Ahora sí, mueve tu cuerpo, mamita, pa' arriba y pa' abajo, pa' arriba y pa' abajo No tengas pena, mi chino, que aquí todo el mundo le gusta en el ajo Muévete, que te quiero ver, chúbale, 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 hey Pa' arriba y pa' abajo, pa' arriba y pa' abajo, pa' 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 Mueve tu cuerpo, latina, alza la mano, pa' arriba Mueve tu cuerpo, mueve el pachino, alza la mano, ritmo latino Mueve tu cuerpo, latina, alza la mano, pa' arriba Mueve tu cuerpo, mueve el pachino, alza la mano, ritmo latino Mueve tu cuerpo, latina, alza la mano, pa' arriba Mueve tu cuerpo, mueve el pachino, alza la mano, ritmo latino Mueve tu cuerpo, latina, alza la mano, pa' arriba Mueve tu cuerpo, mueve el pachino, alza la mano, ritmo latino Ale, 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 oh Ale, 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 oh Ale, 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 oh Ritmo latino Ale, 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 oh 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 Muévete y tú eres mamita que te va a gustar Esta es mi música que te pone a bailar Si, si, venga a bailar, venga a sudar Venga González, guanacho Muévete y tú eres mamita que te va a gustar Esta es mi música que te pone a bailar Si, si, venga a bailar, venga a sudar Venga González, guanacho Muévete y tú eres mamita que te va a gustar Mueve tu cuerpo, mueve el machino Alza la mano, aritmo